Mi nombre es Jorge Cepeda y vamos a hablar ahora de otro de los productos de tecnología de activación que son fabricados por Excel AG en Estados Unidos. Este producto se llama Bemix y es un activador de insecticidas y acaricidas. Se usa en combinación con insecticidas y acaricidas registrados en el mercado, como ammectina y otros, y se usa en una variedad de cultivos, tanto alimenticios como no alimenticios, en Estados Unidos, Florida, Georgia y en América Latina en distintos países como México, Ecuador, Colombia, Perú, el Caribe, Brasil, Argentina. Bemix controla ácaros, áfidos, mosca minadora, mosca blanca, repito, solo, en combinación con insecticidas y acaricidas. La dosis recomendada va de 500 cc a un litro por hectárea, dependiendo de la presión de infestación. El producto tiene la ventaja de que puede reducir las dosis de pesticidas en cultivos alimenticios, en especial en cultivo de exportación, y que no tiene los requisitos de intervalo pre cosecha, de necesidad de tolerancia o de periodo de reingreso, que son requisitos clásicos de un pesticida, simplemente porque Bemix no es un pesticida. Si usted necesita mayor información, lo invitamos a visitar a nuestro website en www.excelag.com.